Podemos parecer un poco esclavos de la tecnología. La publicidad y la obsolescencia programada pretenden hacernos creer que necesitamos renovar nuestros terminales constantemente. Pero, ¿sabes lo que pasa antes y después de que lo uses tú? En el proceso de fabricación de un aparato electrónico entran en juego muchos países diferentes que aportan materiales, mano de obra y servicios específicos. La extracción de minerales provoca graves problemas sociales y medioambientales, terribles conflictos armados y esclavitud, sobre todo en países del centro de África. Las grandes marcas subcontratan la fabricación y el ensamblaje a empresas que no garantizan los derechos laborales de sus empleados ni cuentan con ningún control medioambiental. Esto ocurre mayoritariamente en países asiáticos. A pesar de que en Europa está prohibido exportar residuos electrónicos, cuando el aparato deja de servirnos, si no lo reciclamos en un centro oficial, acabará en vertederos ilegales de Ghana, Nigeria, China, India y Pakistán. Como consumidores tenemos el poder de cambiar las cosas. Para conseguirlo, ante todo, debemos estar informados. No hacen falta superhéroes. Entre todos podemos demostrar a las empresas que no estamos de acuerdo con este sistema de producción. Por ejemplo, podemos evitar comprar lo que realmente no necesitamos, alargando la vida de nuestros aparatos, o promover su reutilización, regalándolo o donándolo a ONGs y otras entidades. Ir más allá de comparar precios y prestaciones de los productos. Piensa que el coste no es solo el precio y que el verdadero coste no lo estás pagando tú. Existen alternativas. Infórmate en nomasartículosdefectuosos.com Comprueba qué hay detrás de la industria electrónica y actúa en favor de un sistema productivo más ético.